El Observatorio Turístico de Euskadi ya es una realidad, una nueva herramienta para mejorar la competitividad del sector. Un instrumento que va a permitir acceder a datos sobre necesidades informativas, de análisis, de estudio y de conocimiento. El Observatorio Turístico de Euskadi no es un mero compilador de estadística, aunque obviamente incorpora las estadísticas, pero amplía ese universo de información y de conocimiento. Es un sistema de inteligencia turística y lo que va a permitir es dar respuesta a las necesidades de información que tiene el sector, de tal manera que pueda tomar sus decisiones con más información, por tanto con menos incertidumbre, por tanto con menos grado de riesgo. Se pone en marcha así uno de los principales instrumentos contemplados en el Plan de Competitividad e Innovación del Turismo Vasco 2010-2013.